Hola, somos RVD, una formación de tres componentes. Nuestro estilo principal es el tecnoambiental y ruidoso y nuestro método de trabajo es principalmente en directo, tanto cuando estamos en actuaciones como cuando estamos en el estudio. Este EP que presentamos se llama Domo y fue compuesto un fin de semana a las afueras de Madrid en un entorno totalmente natural, en un domo y para nosotros ha sido muy especial. Un saludo para todos los oyentes de Atmosfera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y con este proyecto terminamos nuestra primera hora de programa. Entramos ya en nuestra atmósfera expansiva. ¡Gracias! Después de la próxima semana, también se convierte en la atmósfera anti Пос��.